Subtitulado por Jnkoil ¿Qué pasó con el atleta? Después de ver el contento digo Tengo nuevo y así Ah sí, ya se me escuché ese No, amigo, soñé que me sacaron la play Che, ¿qué me pasa? A esa la decía así, boludo Que no, hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Sabés qué verdad? Podés engañar a todos, pero no a vos mismo 80 80 días de pasta y batalla Pará, no, no me cambié el tema, boludo No me cambié el tema, boludo Pará Yo no decía eso No sé, Nacho No te podés engañar a vos mismo, boludo ¿Qué pasó, Judo? A ver, contá, contá Nada ¿La posición? Uy, boludo No, al contrario, creo Uy, la puta El cole Diego, escuchame una cosa ¿Qué pasó? Nada, boludo Hay cosas que no me gustaban y la dejé y listo Ah, soy replicante ¿Así se hace en Brasil? No, soy replicante Estoy replicando Tienes como 14 años, ¿qué no te gusta su skin del Fortnite, boludo? ¿Qué no te gusta? No me gustan las zapatillas con dulcecitas, boludo No, no me gusta él Él tiene tu skin del Fortnite Bueno No, así es muy malas cosas del Mario, pero no podemos estar juntos No, pasa que desconfiaba un poco, ¿viste? Tiene la agenda con contraseña Tiene la 16 Tiene la 16 La agenda con contraseña Tiene el diario personal ese y lo tienen un tandado, amigo Diego, no se puede ver No, no me quiso decir la contraseña de Mundo Gaturro y bueno No hubo confianza Qué bueno, sabiño que saben, eh Joder No me quiso pagar el socio del Club Penguin No, no sabés, Pedro Entré a Jabo y estaba en una sala con otro chabón Estaba jugando a los dados con un amigo Ay, qué hijo de puta, boludo Le invité a tomar chocolate, dijo que estaba con el amigo Y bueno, Diego Vangátela si no vas a contar, boludo Claro Y por eso me voy a contar Porque ya me están bardiendo y... No, le estamos bardiendo porque no contás Si contaría no te vamos a descansar Que no... Yo no No, yo tampoco Yo lo digo por Pedro Deutia, mutealo a Pedro y contá Ah, creo que te escucha igual Ah, es por WhatsApp No quiero contarlo ahora Pará, por WhatsApp Yo me mando un mensajito cuando podía hablar, boludo Le hablaban un montón de pibes Le hablaban un montón de pibes Que estaba conmigo, boludo Ah, es el Pero en qué sentido le hablaban un montón de pibes resarpados, boludo Le querían tirar, ¿no? El re bueno No, peor, boludo Se la querían con la poliada ¿Pero qué le decían? ¿No vamos a marchar? Y no le decían nada, boludo Es la puta del barrio el que voy a, boludo No, no voy a puta Eso por tener una novia linda, boludo Ay, ¿qué tiene que ver? Y si le hablaban con 30 personas, boludo Pero aquella no le digan nada, no tiene nada que ver con que sea linda, boludo Además le pueden hablar a 30 personas Yo quería caer en una banda de pibes ¿Pero cómo sabía? ¿Qué le decían? ¿Che vamos a marchar? Y cosas así ¿Cómo cosas así, boludo? Dale, ¿qué decían, boludo? A ver, capaz le dijo No quiero decir, me chupan huevos, papá Vos sabés que si no contaste vamos a volasear toda la vida, boludo Además, boludo, contando, soltando, boludo Si no lo contaste lo guardás Y te pone mal después Ah, quería que le cuente Igual es verdad ¿Y pero qué? ¿No lo dijiste? Che, no me parece La chabona... No le decía, no, tengo novio Yo le dije como 3 veces y le chupo un huevo Y bueno, ¿pero la chabona qué? ¿Le seguía la corriente O le decía, no, tengo novio? No le decía nada, que es peor, me parece ¿Pero les hablaba? ¿Le seguía hablando? No, no le decía nada al visto y le seguían hablando Los chabones Ah, pero no es culpa de ella, boludo No, no, no ¿Crees que le hagan el día? No, igual otras cosas No, yo no puedo creer, boludo No, yo no puedo creer, boludo No podés, dios No, yo me voy, chavo, me voy, boludo ¿Lo puso, boludo? ¡Pero sos un estúpido! Diogo, no es que pasa con una sola minita Con todas las minitas Todos los chabones tienen la regana de ponerla, dios Capaz vos le hablabas a una mina Pero que le diga algo, boludo ¡Pero si le quedaban el visto, ya está, boludo! ¡Está perfecto! ¡Claro! Diogo, si me dijeras No, pero si yo era corriente O descansaba Y bueno, eso le dije Bueno, mampe, pero si no le respondía Además, capaz la... ¿Qué es yo? Si la chabona, mientras no le hable ¿Qué te tenés que meter, boludo? Si la chabona me dijera, no, les habla No les habla, boludo Capaz la chabona le diera re paja de bloquear a cada uno Pero capaz le hablan dos chabones por aquí Si con alguien y listo, no te joden más ¿Qué te van a joder? Que no te joden, diogo, te joden más todavía, boludo Si, te van a joder más todavía, el doble Claro ¡Claro! Ahora estoy bien, boludo Me voy a romper la zona ¡Mentira, dios! ¡Mentira, dios! ¡Mentira! Estoy bien así Estoy bien así con el pit in title Pero así que, boludo ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Pico de puta ¿Qué pasa, hijo? No me preguntaste que te gusta en tu miedo ¿Qué más? No tengo que ir en el tiempo No tengo que ir en el tiempo Me come, me cago, me cago, me cago, me sopado me cago, a comer, manino Bueno, se me cae el dito a mi ojo ¡A comer, yo! ¡A comer, yo! ¡A comer, sopado me cago! ¡A comer, a comer! No me cuantaste que me canto también Hijo de puta, Pedro Dios mío Qué módico, Dios Che, Dios, pero igual Cosos ¿Esas cosas no te las habló la chabana cuando empezaron a hablar? ¿No te dijo, hay chabones que me hablan y cosas así? No ¿No te dijo, hay chabones que me hablan y cosas así?